Ya culminó la primera rueda de la segunda división y el equipo carlista se quedó con el primer lugar. Ahora se inician los partidos de revancha, donde los dirigidos por el Pato Cabanillas tendrán que batallar el doble si desean seguir en esa posición. A este plantel ahora se suma Diego Otoya, un conocido en tienda tricolor que militó en el 2014. Ahora vuelve con ganas de sumar y subir a primera. Sí, la verdad que primero que nada agradecido por la oportunidad de no estar acá. Pero sí, con unas ganas inmensas de ponerme la camiseta y entrar a la cancha y defender a los jugadores de Manucci. Claro, como yo lo comenté, yo estoy a disposición del profe cuando él lo decida, cuando él lo quiera. Pero, siguiendo sincero, yo ahora no estoy en el 100%. Y para llegar al 100% tengo que entrenar no solamente lo justo, sino mucho más para llegar a mi punto, a mi mejor estado y, por qué no, mucho mejor. En el partido frente al papá, Otoya deseaba estar en el campo. La verdad que estar en la tribuna es algo frustrante a veces cuando ya quiere estar en la cancha, pero nada, el equipo creo que jugó muy bien. Por uno u otro detalle no se pudo lograr los tres puntos, pero cuando no se puede ganar lo bueno es no perder. Diego Otoya tiene la idea muy clara y es que sabe cuál será la clave si es que desean llegar a primera. La diferencia va a estar en que nosotros hagamos mucho más que los demás y siempre juguemos cada partido como una final. Encaremos cada partido de visito, de local, de la misma manera y siempre con la mentalidad de los tres puntos tienen que quedarse en casa o traerlos a casa. Pero esa es la mentalidad del campeón y nosotros estamos para campeón.